¡Bien! ¡Bien! Pensé de que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oír Hoy por primera vez Yo te confesaré Que me cuesta dejarnos Y que no sé En cuánto tiempo me acostumbraré Nunca fui independiente de mí Más que ahora fui de ti Te entregaste enamorado al juego Y aunque no has salido nada mal Yo me quiero escapar Esa noche te lloraré tanto que te haces a mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El seré que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oír Nos pasábamos noches enteras escuchándolo Por momentos no escuchaba nada más que tu pasión Pero ahora que me dices esto Yo debo reconocer que quiero volver a ser de mí Y ya no me acuerdo cómo era el ser No abriré mi placard Cuando tomas un lugar Tengo que separar Toma tu ropa que no quiero usar Yo te juro lo que no quiero No te acuerdo pregúo Solo que no volví a ser ese chico que te presenté Pensé que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oír Lo más triste que oír fue tu adiós al partir Y con esta canción me desprendo de ti Y con esta canción me desprendo de ti